Hola chicos, estamos en otro videito, ya por fin después de un mes parado que me he pillado unas vacaciones buenas, buenas desde Barcelona bastante me lo merecía, así que... y nada, hoy estamos con Rafita, con Montalfan, ahí le tenéis ya le veis en pantalla, Rafita, saluda ¡Hola, hola, hola! así que nada, vamos a ver el deck de Zamasu de Beta 23, ¿vale? porque yo tengo una deck, o sea, tengo un profile hecho y todo y Rafa tiene otro diferente, que son distintos puntos de vista desde un mismo arquetipo cuéntanos un poco de qué va el tuyo sin decir cartas a qué se dedica y yo cuento el mío pues a ver, mi mazo básicamente es un mazo temático de Goku, Black y Zamasu y básicamente el mazo es... se dedica a pegar o sea, no... a ver, aguanta, el mazo aguanta pero tú lo que quieres es pegar porque hay ciertos combos en el que te juegas dos o tres cartas y hace que metas mucha presión a lo mejor el otro no se espera tanta presión en según qué momento pero vamos, el mazo va prácticamente a crítico un poquito a descarte, no mucho, un poquito y básicamente el mazo típico verde de pegar y descartar un poco vale, vale, yo... mi idea es básicamente la misma pero la cosa es que yo voy full crítico a reventar yo voy un poco más descabezado que Rafita Rafita va un poco más tranquilito yo voy descabezado así que nada, vamos ya a enseñarlo por ejemplo mi primera build y después vemos la de Rafa que es la buena que es la que ha testeado yo no he podido testear, me faltan cartas, me tienen que llegar así que nada, mira, por aquí vemos al líder si quieres cuéntanos qué hace pues te diré mira, el líder por el lado no Awaken tiene un permanente que también lo tiene por el lado Awaken que dice que los Zamasu y Goku Black que en todas las áreas, vale cuestan menos uno de combo se reduce el coste en menos uno del combo y en cinco mil de poder de combo vale, los que sean multicolor vale, los otros no es decir, pues todos los que son combo pagando uno pues en este mazo no tienes que pagar uno pero tampoco comboan de diez mil o sea, comboan de cinco mil y luego tiene que cuando ataca pues en lugar de robar pues mira cinco te quedas un Zamasu o un Goku Black da igual el color y el coste el que tú quieras y luego el Awaken es cuando tienes cuatro vidas o cuando juegas un Zamasu de coste cinco o más puedes hacer Awaken vale, si lo tienes creo que es si lo tienes si lo tienes en mesa o sea, no tienes en mesa o sea, no tienes por qué no es que salte cuando tú lo juegas o sea, tú lo juegas y dices hago Awaken porque he jugado no, si ya está en mesa cuando tú quieras cuando te venga a ti bien puedes hacer no es obligatorio al jugarlo así que no, no eso es y luego por el lado Awaken pues lo mismo lo que he dicho reduce el coste y tal y luego cuando ataca descartas una y robas dos o sea, descartas una carta la que tú quieras del color que tú quieras eso viene muy bien para hacer todos los combos de sí, sí eso es indispensable sí luego tienes un activate battle que una vez por turno que pagas uno si es tu turno ¿vale? y hay tres o más colores en el combo área da igual que haya pegado el líder u otra battle card o lo que sea si tienes tres colores en el combo área juegas hasta un Zamasu de coste cinco de tu mano pagando uno muy rico muy rico obligatorio coste cinco es lo malo sí, es coste cinco o sea, tiene que ser coste cinco no puede ser ni menos ni más cinco exactamente por eso así que nada vamos un poco con el deck para que lo veáis por aquí yo de primeras un Zamasu de uno ¿vale? el de lo juegas mira cinco y te quedas un goto amarillo ¿vale? de coste cinco menos bastante bueno y después por tres si te lo llevas el Zamasu Goku lo que haces es poner un Goku Black del battle área o del drop área debajo de este Zamasu y juegas al de siete encima o sea que bastante bastante bien sí, ese está bastante guapo también sí, sí, está está bastante bien ahí le tenemos como no jugar los Zamasu Eliminator que ya son indestructibles y es un counterplay que cualquier cosa que tenga de cuatro o menos pues vuelve a su mano y encima es una energía free si tienes otra multicolor energía así que bastante, bastante bien porque se quita la energía exhaust después cuando la juegas robas una y eliges una o pones Battle Car y la pones en Red Mode bastante bueno a mi parecer después jugamos aquí el core de los Zamasu que se descartan y se juegan ¿vale? tenemos aquí al Goku Black ¿vale? que es el de crítico que esto es muy importante para pegar y mantener la presión que cuando esta carta es puesta el drop área en el Z ahora Battle Area así o desde el Battle Area porque es que perdona chicos pero se pone está todo junto en el en el DBS Deck se remueve del juego ¿vale? así que la cosa es que no se vaya a la Z Energy nunca muy importante porque si no se remueve después tiene un Activate Battle que por uno ¿vale? una vez por turno o bueno limitado a uno perdona si tienes tres o más colores en el combo área lo puedes jugar desde tu combo área ¿vale? y después el Activate Battle que es limitado a uno también lo que pasa es que si tu líder es verde con Zamasu y Goku es decir que solo es para esto y tienes un Zamasu en tu combo área lo que haces es usarla desde el drop al combo así que bastante bastante bien ¿no? si está bastante guapo este te da bastante power combo ese el que tú dices es el el de tres el de tres vale ese es el verde pero ese comba de cero eso hay que tenerlo sí, sí, sí comba de cero pero puedes hacer todas las chambas del líder muy importante claro, claro eso sí, es verdad puedes hacer todo vale, después tenemos al Goku Black es que no te he pasado a ti el... vale, vale, vale no, es que yo no estoy viendo lo que tú estás perdóname culpa mía yo te estoy escuchando pero yo no sé lo que estás viendo madre mía vaya liada yo más o menos a ver, entiendo que es el el que está hablando del coste tres es el que viene en la colección la común la que es crítico sí que sea comba si tienes una Zamasu si tienes un Zamasu en el combo pues comba gratis del drop vale ese es el mío ya te lo he enviado estamos por la cuarta carta vale ahora sí ahora sí ahora sí la magia de la edición ahora sí ahora sí vale después tenemos el Goku Black el Prelude to Destruction vale tiene Energy Source y tiene que por uno si tú liberas Zamasu o Goku cuando esta carta está en tu mano y la usas en el combo vale usas un Zamasu o Goku Black desde el drop en el combo área con las skills negadas por tanto te da ese ese poder de usar todos los colores en el combo y poder hacer toda la chamba bastante bastante bueno y después al final de la del del combo esto se juega en el drop área vale al final de la batalla perdón así que bastante bastante bueno sacas un 20.000 azul y amarillo que cuando se juega una Battle Car la coges y la pones en el botón del del oponente claro la Battle Car y después por dos por una azul y una amarilla juega un Zamasu de coste 5 esa es muy buena porque los Dual Triple Attack se lo ventila bien sabes si 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 tú la combas y tal y luego al final de la batalla pues tú la juegas y le metes la carta que quieras al botón pagando uno y no te pide coste o sea cualquier carta eso es eso está bastante bastante bien y encima lo puedes jugar en los dos turnos claro claro si si lo puedes jugar tanto en el turno del oponente como en el tuyo si después el Goku verde amarillo en este caso que tiene el 10 south el critical que este me gusta mucho para sacarlo y meter más presión aún cuando esta carta se juega pues eliges una o ponen Battle Car y la haces KO vale después tiene un active main que por una verde si tú le dores Zamasu y tienes un Zamasu en juego juegas esta carta desde tu mano por tanto si tienes el Zamasu de Eliminator en el campo que es indestructible y no te lo borran con nada pues ya esto lo puedes sacar por uno todos los turnos que quieras incluso el buscador el buscador de turno 1 que tú lo juegas a la vuelta si ves que el otro está tapeado y le quieres meter presión pues por uno le bajas el 20 critic y no te lo barren pues perfecto pero bueno así que nada y después tienen un activate main que por una verde y una amarilla pones un Zamasu del drop área debajo de esta carta y juegas un green Zamasu de coste 7 en el top y encima en activate así que bastante bastante bueno eso lo he usado yo bastante esa activate main si es que por dos te saca el troncho el de 7 si 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 bueno me haces caso o que vale ya está después tenemos el de 5 azul amarillo energy source indestructible si tú liberas Zamasu o Goku Black llegan las el energy source de esta carta así que bastante bien turno 1 turno 2 juegas esta o sea la pones en energía y turno turno venidero puedes poner cualquier Zamasu y ya tendrías dos azul amarillas bastante bien y encima que no has tenido que jugarlas ninguna en Red Mode es muy buena ¿cuántas veces las has puesto tú en energías estas? pocas ahora me dices yo mínimo una pongo siempre intento poner una mínimo y luego intento jugar otra o sea siempre suelo tener una en mesa siempre que puedo si 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 muy buena es muy buena porque después tiene un activate main que una vez por turno pones un Goku Black al botón del deck supongo que será desde el Bachelaria porque no especifica y lo que haces es robar una carta y al final de tu turno pones una energía en activo así que juegas uno de cuatro que pegas te lo quieres proteger porque tienes otras manos lo metes debajo del deck robas uno y te pones una en activate bastante bueno bastante bueno si y esto esto lo uso yo un montón o sea como lo tengas en mesa te puedes tapear todos los turnos que siempre te vas a abrir una si metes el Goku Black eso es y encima es una vez por turno o sea no es puedes tener varios eso es que si tienes dos te puedes abrir de dos si muy muy bueno después si tu líder es un Zamasu o Goku Black el activate battle por un azul y una amarilla y hay más de un Zamasu y un Goku Black en el combo lo que haces es jugarla desde la mano así que por dos energías en turno dos puedes hacerlo si quieres azul y amarillo si puedes jugar ese o el otro o el otro y hacer el awaken y ya está después el Zamasu verde amarillo de 5 también Energy South indestructible tiene lo de negar el Energy South con este líder limitado a uno que cuando esta carta ataca robas una carta y después eliges una o ponen battle card y la pones en Red Mode bastante bueno sin restricciones bastante bien lo malo los barriers lo sabemos pero bueno y después el activate battle por una verde y cualquiera que quieras si tu líder es verde o amarillo y tienes un total de dos o más cartas verdes y o amarillas en el combo juegas esta carta desde tu mano y eliges una o ponen battle card con un coste de energía de 6 o menos y la haces KO bastante bueno para barrer el campo turnos para barrer una que tenga jugada en turnos como se dice en primeros turnos perdón así que bastante bien para matar algún troncho que te sacan rápido eh Rafita ¿se usa mucho eso de matar? yo la uso bastante además la que te he dicho antes la sorpresita la sorpresita la uso bastante en activate battle cuando te comban mucho y le puedes baitear porque la juegas en defensa y le matas la carta que te está pegando eso es y ahí tenemos a la siguiente que es la de 7 que yo tengo puesto 4 pero seguramente que baje un montón los ratios de esto porque lo mío es sin probar hay que decirlo lo de Rafa es techeado esto ha jugado varios torneos y tienen muy muy buena pinta ¿vale? después tenemos el Fuse Zamasu de 7 de Vian Tenacity que es indestructible doble strike y energy exhaust que tiene exebol de 3 una verde una amarilla y cualquiera sobre un Zamasu de 5 si te olviden un Zamasu o Goku Black pues también tiene lo de negar el energy exhaust y el auto que tiene cuando esta carta se juega eliges todas las o ponen battle card con un coste de 7 o menos ignorando barrier y negando las skills las matas bastante buena esta es increíble esa está muy guapa para barrier campo además ignorando barrier eso es lo bueno tío eso es lo bueno ignorando barrier y negando las skills y negando las skills si 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 es genial es un barredor pero bien yo juego uno de estos por si acaso uno por partida es lo que suelo yo sacar más o menos yo he metido uno por si acaso indestructible cuando esta carta es jugada eliges todas las opciones battle card y unison y las pones en el drop y cuando tu oponente juega una battle card y tu oponente descarta una carta de su mano así que bastante bien y es por por 5 verdes pones un Zamasu de energía 7 en el drop y juegas esta carta así que bastante bastante bien si tienes cualquiera de los de 7 del de 7 juegas esto por 5 le barres la mesa y cada vez que quieras jugar algo es dejarte una de mano eso a a Crescenti le gusta mucho si lo que pasa que esta carta es cara es bastante carita es muy cara es muy cara tienen que sacar algún soporte para sacarla más barata yo que secreta juego aquí yo juego la de hacer la de hacer el seno claramente porque lo vas a sacar rápido con cualquier cosa que juegues así que en esto nos nosotros nos desviamos Rafa y yo vamos muy distintos en esto yo voy agresivo con el Celseno y el no así que ya sabéis que a mi me gusta mucho el Celseno juego 3 Sensus para ayudar defensivamente y para poder hacer toda la chamba juego 2 Dormant Potential ya lo conocéis todos vale bastante bueno 2 Flying Inbus también para parar turnos a ver 2 Homicidal Clones que son los que te juegan los Tokens Blocker después que juego juego con esta con este Super Convo que es la Geles es el mismo que llevo yo eso es eso es es bastante buena o sea 4 cartas o sea 4 vidas o menos pones una de tu mano al drop haces toda la chamba de los Zamasu y los Goku Black así que sin problema te puedes descartar cualquier Goku Black y robar 2 y encima es más de 10.000 bastante bueno a mi me parece muy bueno si es bastante buena esa después de la promo yo juego 2 porque juego solo 2 porque cuesta 2 si costara 1 jugaba los 4 pero cuesta 2 es un crítico doble strike que es normal que cueste 2 de 20.000 cuando esta carta es puesta en el drop desde el Z Energy o desde el Battle Area out vale out of the game ya lo sabéis y por 2 pues la juegas si hay 3 o más colores y robas una carta cuando se juega así que bastante bien y después también hay que decir que esta también comba de 0 buena porque si no el mazo era absurdo tenía mucha defensa después si tu líder es este líder y tienes un Zamasu en el combo puedes usar esta desde el drop en el combo así que bastante bien es lo mismo que el de 3 pero dándole doble strike y dándole más al final para tener los 3 colores para hacerlo del líder necesitas que esta se combe para tener el verde eso es tú puedes combar a lo mejor un Zamasu y luego esta desde como estás comando un Zamasu se comba sola desde el drop y ya tiene los 3 colores si entonces seguramente la acabe quitando es un 55 cartas entonces en vez de 56 Rafa claro claro por eso te digo que yo te la he visto y digo va es que el efecto no lo vas a hacer y para bajar 2 para bajar un 15 pues puedes bajar otras cartas que te vienen si si te vienen mejor a lo mejor meter la tercera del Goku Black este bastante mejor que llevar esta si 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 completamente cierto ves por eso me gusta traer a alguien que haya jugado el mazo porque yo no lo he jugado todavía no he tenido la suerte está aquí os lo prometo aquí está pero me faltan sobre todo los super combos los surprise attack estos que he sacado Rafita que me puedes decir de los surprise attack es una sorpresa a ver está bien en el sentido de que claro tienes cartas que hacen KO como el coste 6 el de coste 4 que al entrar hace KO lo que no me viene gustando de esta carta últimamente es que es combo pagando 1 si es lo malo que le veo yo claro y ahora mismo en el meta que estamos podrías llevar quizá dos cartas en todo el deck de combo pagando 1 si entonces por esa parte está bien la cosa es que tú normalmente vas a querer pagar 1 para la Nimbus o para el Dormant o sea para algo que realmente o sea o para hacer la activate battle del Goku Black ¿sabes? luego no se ataca tanto porque como tienes la super combo que lo descartas o con el líder lo descartas por ese aspecto pues quizá sí que pueda compensar si lo llevas como tú dices más a crítico pues sí es cuestión de que lo pruebes a ver cómo te va y veas si lo dejas eso lo quitas eso ya pues lo tendrás que ver tú claro eso es Metal Pression y yo llevo solo dos copias es circunstancial yo creo que con dos yo para mí es circunstancial ¿vale? después que llevo el counter counter del del Rose Black ¿vale? que ligas el counter y eliges una o pones Metal Car y no ando Barrel y la pones en el botón de deck bastante bueno para Finisher y encima es critical así que bastante lo que pasa es que tú lo vas a usar para jugarlo o sea para cuál me refiero por la Team May porque el counter son cinco azules sí, sí, sí lo sé y si no pues lo tenemos por ahí que por dos teniendo un Zamasu indestructible por eso también el de dos claro se juega así que bastante bien y es crítico es un 20.000 crítico bastante bueno de esto llevo uno a lo mejor llevaría dos quitando el Rose Goku Black como no lo he probado no he podido decirte después ¿qué más llevo? yo llevo este el de el de tres del arquetipo del Ultimate que si tienes cuatro más energías y un Zamasu indestructible en juego sale por uno y cuando sale mira el cinco y te quedas un Zamasu azul o un Goku Black azul y es crítico 20.000 bastante bueno yo he estado pensando en meterla también he estado pensando en meterla en el deck y cambiarla por alguna otra carta porque lo de que te o sea mira cinco te quedas hombre eso está bien porque tienes Zamasu azules tienes el Goku Black no sé cuánto fallaría la búsqueda porque en realidad te dice azul y azul salvo pues ya te digo salvo el Goku Black de cuatro y luego tienes los Eliminator y los otros pues serían claro serían cuatro siete no son o sea no llega ni a ni a 15 target eso es por eso por eso dos si estaría si yo creo que dos dos está bien y meter presión así si has conseguido sacar el Zamasu pronto pues le puedes meter si yo voy a probar yo también quizá meter un par después solo por probar a ver cómo cómo va después los Fused Zamasu de 5 los Deities que solo tengo aquí solo tengo uno por eso tampoco lo tengo montado pero yo estoy yo he metido dos en el deck bastante bueno ya sabéis que por uno si tienes tres o más energías eliges Green Battle Cards con cinco mil de poder o más para hacer un coste total de cinco y la juegas y cada vez que ataque pues se descarte una eloponente bastante bueno lo puedes sacar por uno por la habilidad del líder así que bastante bien y después por uno también llevo yo este que es el Divine Condemnation vale que es Energy South Unique Indestructible Blocker tiene Aegis y cuando activas Aegis eliges una oponente non-leader card y la pones en Resmode también puedes hacerlo con los Unison cosa que está bastante bien ese es el combo antiguo que había que está bastante bien lo que pasa es que para llevar el deck con el combo antiguo un poco tendrías que subir el número de cartas tú por ejemplo lo llevas en 56 quizás 56 está bien yo por ejemplo que lo llevo en 52 como meta el combo y me tenga que esperar a turno es que me dequeo me dequeo tengo que ir a turno 6 como mucho yo viendo lo que hemos hablado y lo que hemos visto de los decks seguramente quite el Goku Black y le ponga o un Rosé más o uno de 3 de Rosé más también así que nada ya vamos a ir terminando con mi parte ahora vamos con la de Rafa tenemos por aquí el ZD que como no llevamos un campo de los nuevos que son increíbles o sea me gustan mucho ¿cuántas veces los has sacado tú? ¿cuántas veces has podido sacarlo? yo un par de ellas los he sacado en todas las partidas que he jugado es que es muy situacional es muy situacional pero cuando sale si ves que son partidas de estas que se van a alargar y que lo puedes sacar cuidado con ese campo sí porque es la cosa es que se le va la mano entera ¿no? sí entera y con todos los críticos que tiene pues claro lo que pasa que a ver lo que pasa que cuando tú haces la activa o sea tú lo sacas y si haces la activa de main que para ello tienes que tener solo God en campo claro tienes que haberle limpiado la mesa primero no no claro si no hay battle card otros que sean zamasu sacas el tocho sacas el de claro deberías tener esto en campo y luego jugar el tocho limpiarle todo lo que pudiera si se le queda alguna carta de coste más alto de la cuenta puede jugar el Goku el otro Goku el que hace cada una battle card cualquiera sí para quitarle la que le quede a lo mejor pegas combas con ese Goku desde la mesa para que no esté en el battle area sino no puedes hacer la activate del o sea digamos del campo sí o lo metes abajo con el otro zamasu que ya lo tienes en mesa o lo que sea eso es luego haces la activate battle y ahora el turno siguiente del oponente cuando acabe su turno el que no tenga un dios en mesa descarta la mano entera eso es eso es es muy situacional pero yo lo he sacado dos veces y las dos veces que lo he sacado han sido las risas porque es que en la mano entera tío es una pasada eso y después mira tenemos el zamasu z indestructible si tú le dices el zamasu pues lo bajas en uno que te costaría dos vale después cuando esta carta es jugada gana blocker y hasta el final del turno del oponente y cuando esta carta ataca o activa blocker usas un multicolor zamasu o goku black desde el drop en el combo con las skins le da bastante bueno esta es buenísima tío como no te la quiten estas contra amarillo y el se centra en quitarte por lo mejor un indestructible más tocho como es un 20 y tal y deja eso ahí es que cada turno es combo gratis porque despego combo con una multicolor como combo con la multicolor combo con el verde gratis y hago lo del líder y es que te da como eso no lo quiten te deja hacer todo después yo juego un android de 21 in the name of hunger el unique blocker con el z stack para meterte cartitas y pues elegir una de las battle cart del oponente con el z stack del android bastante bueno por si quieres limpiar algo más después cuando esta carta es jugada pones el top del deck en tu energía en rest mode y eliges una oponente battle cart y la pones en el bottom of the zowner deck así que bastante bueno el activo en main eliges una keyword skill en una carta debajo de esta carta y ganas las skills hasta el final del oponente bastante bueno esta carta es por si acaso solo como la ves tu Rafa a mi me parece bien lo que pasa que tenemos un meta muy acelerado un meta en el que por uno te bajan un 20 doble por uno te bajan un 20 críticos por uno claro pagar 4 para esto pues no se hasta que punto y en que tipo de partida lo puedes usar serían partidas pues tipo contra azul algo que va más a largo no se ya te digo no se hasta que punto lo podrías usar no es mala carta por supuesto que no pero claro ahí está un poco situacional un poco no situacional totalmente yo lo se pero por una la llevo ahí después el cel awaken vale el awakening este que es el crítico que se juega ya sabéis como todo se juega lo ha jugado mil veces toda la gente y llevo dos de estos de los brolis de ss3 por si acaso bastante bueno lo puedes sacar decente no se como lo ves tu a ver por uno te matas un bicho por uno te matas un bicho y lo juegas eso es que bicho te vas a matar de los que tienes un Goku verde claro un Goku verde quizás a lo mejor te conviene meterlo en el botón para robar con el otro Zamasu o un Goku Black Azul claro pero es que el Goku verde te dice que cuando es removido del battle area no va al drop por eso te digo el Goku Black Azul si la cosa es que cuando tu vas a jugar este Broly vale tienes que elegir una carta verde ah perdona del battle area claro si tu eliges el Goku Black no va al drop por lo tanto no puedes aplicar el efecto porque tiene que ir al drop la carta claro yo era más que nada para bajarlo por uno tendrías que matar un indestructible y no te compensa o el surprise attack o el surprise es que no creo que te compense llevar el Broly el token no es verde ¿verdad? no no es sin coloro yo esto para meter presión cuando me queda una energía y le puedo ganar si o sea si pero es que o sea lo veo pero a medias a medias no termino de verlo vale pues hasta aquí mi deck que ya sabéis que no lo he testeado tengo que testearlo ver donde bajo ratios donde subo ratios pero ahora el importante el de Rafa vamos a verlo por aquí lo tenemos por aquí lo tenemos a ver cuéntanos a ver el mío ya hemos explicado las cartas básicamente las cartas están explicadas yo lo llevo a 52 cartas o sea no llevo más y pues mira 4 del coste 5 que es el el que llega el Gisau activate battle 3 del coste 7 porque suelo solo jugar 1 por partida y hay partidas que ni los juego entonces solo llevo 3 3 del del Goku Black este que comba de 0 y 2 del promo 2 del promo porque es caro a veces pagar 2 no te termina de convencer otra vez así que bueno llevo solo 2 luego llevo 3 del del Goku este el amarillo azul que lo podría subir a 4 sí pero yo cuando lo uso es o en turno 1 porque me ha salido el turno 1 para jugarlo y a la vuelta hacer el activate battle y jugar el otro o hay veces que no llego a o sea lo juego más tarde en plan turno 3 o por ahí ¿podría subirlo a 4? sí se podría subir a 4 perfectamente luego llevo el Goku este de crítico que llevo solo 3 porque como la condición es que tengas un Zamasu en juego hay veces que no lo tienes y por lo tanto si tienes 2 de estas en la mano pues se te acumula en el sentido de que no lo puedes cargar en activo en la energía se te acumula entonces llevo solo 3 luego 2 picavidas 4 eliminator porque es combo azul amarillo y como el líder siempre te pide claro y como el líder siempre te pide que haya 3 en el combo al combar esta ya puedes combar el Goku gratis claro y ya tienes los 3 colores entonces como el coste 6 tú lo vas a cargar o sea el coste 5 amarillo azul lo vas a cargar de energía y luego quizás vayas a jugar uno pues como que se te quedan solo 2 bicolores para o sea para el Goku Black y tal entonces 4 es eso o sea llevar 4 es lo ideal te diría entonces llevo 4 de esas luego los super combos que tú has enseñado llevo 4 también el que descarta llevo 3 porque es que entra por 1 tío es que entra por 1 y hay mazos que lo ves que el tío se ha tapeado lo que sea en turno 3 o solo tiene una abierta que la va a usar para negar le vas a pegar a lo mejor con uno que tienes en mesa descarta una le vas a cascar otro descarta otra lo veo bastante joder mazos que no te lo puedan quitar es que cada turno son 2 de mano son 2 de mano tío si tienes 2 es una carta que hay partidas que la vas a jugar menos pero hay otras que vas a abusar de ellos entonces llevo 3 luego llevo 2 un leasing de estos que son que es el negador este porque tus líderes hayan entonces lo puedes usar y descartas una carta de tu mano pues que puede ser perfectamente cualquier goku luego llevo 2 senzu llevo 2 porque normalmente cuando tú niegas ya no hay más ataques o hay pocos ataques porque entre que este tiene que poner la z y 4 nimbus que veis aquí que llevo que además llevo 4 pues claro senzu si la uso pero es un poco más situacional luego llevo 2 goku black de estos que cuando tienes 3 claro que cuando tienes 3 en el combo ya lo puedes jugar pagando 1 porque tu líder es goku black entonces lo puedes jugar y robas lo llevo porque porque este mazo tiene pocos doble strike si te fijas tiene pocos entonces un par de doble strike de más siempre vienen bien muy buena creo que te la voy a copiar tienen bien por eso y además vas a tener vas a tener 3 en el combo relativamente pronto porque entre que tú combas una la otra que comba gratis una la cargas al final tienes combo o sea tienes z yo he llegado a tener con este mazo 7 u 8 o 9 z o sea si si carga z porque estás combando constantemente entonces esta yo la he usado y es buena porque le puedes baitear un coste 4 y es que es doble strike y claro un doble strike la llevo por eso porque te he comentado que solo tienes un doble strike que es el coste 7 y ya está y hombre le hacen falta crítico tienes de sobra pero bueno tienes una presioncilla yo por eso lo llevo en la z pero también me parece un par de doble strike está bastante bien me parece buena idea luego llevo 4 como te he comentado del coste 5 el bicolor que este pues bueno luego llevo 2 Goku o sea 2 counters del deflection ¿por qué? porque el mazo a mi me gusta llevar bastantes counters en el deck y hay veces que he echado de menos algún counter más he echado de menos pues eso el típico que neas con Nimbus pero luego te pegan con un troncho y tienes que volver a negar y claro pues a lo mejor no quieres gastar otra Nimbus o en un Lacing porque lo quieres guardar para tu uno siguiente a mi me gusta hay mucho coste 4 ahora y la verdad es que a mi me está yo lo uso yo lo uso además te diría que uno o los dos me parece buena idea también lo uso casi y todas las partidas y luego la secreta pues está la del Potara ¿por qué? porque es un no solo es aunque vaya a ser la portada que es el el Bellito pero no es que fíjate a la derecha fíjate a la derecha quién es claro la carta es Bellito Zamasu y Kefla ¿qué pasa? que esta carta tiene un permanente que si el oponente tiene 6 o más energía o tiene 6 o más cartas en Red Mode reduce esta carta el coste en tu mano por 3 es decir que en tu mano es coste 5 sí es que es buenísima entonces claro entonces como el líder tiene el activate battle de por 1 jugar un coste 5 de la mano pues puede jugar esta secreta por 1 y claro como el counter te lo tienen que tirar a ciegas porque te dice hasta 1 pues si no te tiran counter a ciegas por lo que sea y le cascas esto por 1 pues le giras 4 cartas y robas 4 pues oye y pega de 40 triple pues que quieres que te diga es que he pagado 1 aunque solo sea para robar aunque no sea para matarle pero es que he robado 4 tío 4 cartas te he girado 4 luego tienes que quitar esta y eso hace que a lo mejor te centres más en quitar esta y no un indestructible es que la veo ya te digo yo he probado otras secretas he probado 3 y esta es la que más desde luego la que más me gusta esa es muy buena porque ahora mismo cartas que por 1 entran hay muchas y es fácil que el otro tenga 6 cartas en red mode o sea yo la he bajado en turno 3 o en turno 4 es que el otro va a tener 6 cartas en red mode o sea va a tener el líder 2 energías ya son 3 cartas un par de de battle cards va a tener de haberte pegado y a la na que tú pegas si él usa un counter se va a tapear la otra y ahí ya le vas a cascar la esta o sea yo en turno 3 la he bajado y en turno 4 pues en turno 4 es lo más lo más o sea es que hay seguro que la vas a poder bajar en turno 4 y luego ZD pues llevo pues la extra cart la de coste 6 2 Zamasu como tú luego llevo un Doctor Guero ¿por qué? porque los super combos son a 4 vidas hay veces que tienes 5 vidas claro que no te va a quitar claro porque el otro no te está pegando quieres meter presión ese turno con los super combos y no puedes y dices bueno voy a picar una vida y voy a meterle la presión ahora porque me quedo a 4 y eso ya puedo puedo usar el un leasing y los super combos entonces llevo una luego llevo un ulón obviamente es por uno amarillo si has jugado la secreta y lo has dejado tiritando porque lo has tapeado y él tiene 4 vidas lo has dejado una pues puedes bajar por uno el ulón y es un 40 el ulón siempre es bueno llevar uno luego llevo un jiren porque no tenemos para remover un iso más allá más allá de que puedan meter 2 gohan en el z deck que puedan meter tus 2 gohan de estos que quitan marker pero no tienes nada para quitar marker entonces quizá pues pues bueno por 2 es un tiene deflec eso es bueno retiras 2 zetas se pone en un en un 25 doble strike y quitas 2 marker al unison y oye un 25 doble strike pues como te he dicho hay poco doble strike en el deck y pues tener otro doble strike aquí pues hace que en un momento dado pues yo lo he sacado verás que yo de hecho he finiquitado con esta carta así que cuando ya no tienes mano no tienes dije coño es que por 2 tengo un 25 doble aquí ¿sabes? y luego el campo pues llevo el campo del kamekameha porque hay partidas que el otro campo sabes que no lo vas a jugar ya sabes que hay partidas que el otro o sea dice mira en esta partida este no pues oye por uno puedes bajar el otro que como te he dicho como tienes zeta al final puedes hacer la habilidad de matarle un coste 5 y descartar una de mano o darle a tu líder 10.000 o sea es una genérica para cualquier mazo verde y yo la uso o sea que la llevo aquí pero porque la uso es uno de estos muertos que dice vaya me ha quedado con tres abiertas pues no voy a bajar la zeta la dejo yo aquí ¿vale? y oye pues está bastante bien y esto sería luego aquí está el side pero el side es un poquito más el side no los enseño yo eso de cada uno me parece me parece que ya es ahí están las techaciones y todo y salvo cosas que tenga que decir sí o sí pues ese sería el deck básicamente a 52 cartas no se briquea prácticamente nunca siempre y cuando tengas cuidado con los colores que vas combando y usando tienes que tener buen master en este juego claro claro que lo sepan jugar y que tengas cabeza para jugarlo y una vez que ya domines eso no se te va a briquear prácticamente casi nunca o sea casi siempre vas a encontrar todo y otra cosa buena que no he dicho antes que tiene la secreta es que el líder por el lado no awaken cuando ataca mira 5 te quedas un Zamasu o un Goku Black si te sale la secreta te la puedes quedar sí te la puedes quedar es muy buena entonces eso mola bastante mola mola bastante si alguno de los que me ve me la quiere enviar yo estoy totalmente abierto muchas gracias yo a mi me llega me tiene que llegar yo creo que esta semana ya porque la compre no la tenía la vendí en su día y cuando vi como iba en este deck dije es que la tengo que jugar esta porque es que le viene de locos al mar sí le viene muy bien o sea yo cuando me lo comentaste y vimos vimos lo que hacía fue en plan coño es que ese combo yo no había caído hasta que caí o sea ese como que ostia párate tú que esto es que vosotros estáis viendo esto ahora nosotros lo llevamos hablando desde diciembre sí sí de hecho era un mazo que yo tenía muy reacio a jugar era un mazo que digo esto con tanto color esto va ahí como el culo esto no voy a conseguir que funcione esto la cabeza te explota al ver tanto color y tanto combo y dices joder yo esto no no soy capaz de llevar esto pero cuando lo monté y me puse a probarlo dije pero si el deck va de puta madre macho digo si esto esto va que te cagas va fino y ahora pues de hecho de los que tengo es el que más me divierte porque tiene tanto combinación y puedes hacer tantas cosas y que no es siempre zota caballo y rey ¿sabes? sí tiene tanta variedad que al final dices coño pero si esto está súper divertido de jugar ¿sabes? a mí me gusta mucho el deck a mí me mola muchísimo también pero bueno ya hasta aquí el vídeo que hemos dicho solo 20 minutos llevamos 40 ahora recortaré algo en edición que nos hemos puesto a hablar yo sobre todo me he puesto a explicar todas las cartas como un loco pero bueno darle las gracias a Rafa que llevamos compartiendo mucho tiempo el deck y conseguir que funcione porque a mí me gusta muchísimo el personaje de Zamasu y de Goku Black y a él también justo cuando lo hablamos así que nada Rafa si quieres despedir y quieres decir algo pues que juguéis que juguéis eso es que montéis el mazo que no es caro que lo compréis y juguéis que verás que está muy guapo tío que está muy divertido de jugar y dejad de usar el código de Otero y usad el Anulix que a Otero le va bien Anulix necesita más pasta en el partner así que nada Anulix en en muentalfan.com pues nada chicos nos vemos adiós chao